Hola Pachipos, el día de hoy venimos a Capricornio nuevamente. Ya hemos venido hace un año, más o menos, no sé. Vamos, vamos. No, 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 no. Qué rey, sí. Sí, he echado eso. No hay cámara. No. No. Vamos al séptimo, carnales, a ver qué fregados. Ahí está, pues, cuando me lo esperaba. ¿Qué carajo? ¿Te acuerdas cuando fuimos a grabar ahí a Zona Plateada? Que igual estuvimos ahí como locos rodeando todas las plazas y todo eso. Ajá. Eso es todo chido. Sí, sí, sí. Zona Plateada. Ahorita, ¿qué hace aquí? Chin, 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 chin. Ah, sí, ya se tardó un ratito. Sí. No, bache, siete pisos, bueno. Ay, planta baja, ahorita, ¿en dónde estábamos? Eh, no, en menos uno. ¿Menos uno? Y todavía hay menos dos. Vámonos. Vámonos. Al uno. No, ya nada, ya ves. Ya en una de esas nos rentamos ese pisito. El más último. El más último. El más último. El más último. Creo que sí es el uno. Es enough, ya va, yo. Sí, sí, es una tabaja. Una disculpa, una disculpa. Sí, es que nos equivocamos. De botón. Ah, es que nosotros vivimos en, o sea, ahí en los condominios, ¿no? Entonces, no hay el igual. ¿Qué onda? Ya estamos aquí dentro. Les voy a dejar ahí al menú para que ustedes lo que plazcan. Obviamente los cafecitos ya estarán viendo los precios, pero obviamente de consumir aquí a consumir el maldito Starbucks cadena de morras básicas, obviamente pues hay que consumir de morros básicos, pero que consumen locas. Y bueno, el chiste es que ahorita vemos qué pedimos, porque no me decido rápido. Ahorita les hago unas tomas de lugar y está chido. Bueno, pues vamos a ver cómo está por acá afuera. Y ahorita nos tocó con sombrillitas, pero esta vez escogimos afuera y va adentro, más bien, en el horario, para poder grabarles en la parte de adentro. Ya los menús estuve diciéndolos. Aquí es donde preparan los trapez. También hay panadería, más o menos 21, 15 pesos. Más de 15 pesos están los panes, por aquí. De este lado tenemos otra área. Unos silloncitos chiditos. Ahí estamos. Es como reflecta o tiene película, pero así se ve afuera. Los silloncitos tienen menú con código QR y también tienen para poder pagar, cancelar y llamar. Así que está chido. Un rostro encajetado. Queda chido. Aquí con una barrita, algo así. Y la presión a mí, mira. ¡Gracias. ¡Gracias. Cause I've been here before and said goodbye Oh, I, I Are you the one when I try to look I wish I'd find Oh, I, I How can I love when I've been hurt a hundred times For you I'd give it one more chance Ooh, ooh I, 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 I Turn away and wrestle with my doubts Oh, I leave them all behind but don't know how Bury my head deep within the crowd But I'm reaching for your hand to pull me out Oh, I, 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 I Are you the one when I try to look I wish I'd find Oh, I, I, I How can I love when I've been hurt a hundred times Oh, I, 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 I How can I love when I've been hurt a hundred times Y bueno, pues chicos, pues ya llegó el, el fruto rojo A ver a qué sabe Bueno, más bien a ver qué tal sabe Muchísima Como voy a ver Surgió un detalle con la pecio háznoslo saber para que la demás gente no ande echando bronca como tú lo que pasa es que en el menú en el menú de waffles viene que te incluye una de este con bola de helado y crema batida entonces pues evidentemente aquí no se ve la bola de helado y la crema batida entonces ahorita ya le hablé a la chava aquí si funciona y me dice que eso es como un tipo poste que se sirve al final o sea eso no fue aclarado pero pues no está así como en el menú después de tu café y ya para que sepan para que sepan exactamente ahora vamos con lupstein que ya está mimiendo ¿qué calificación del 1 a 10 le pones a tu chocolate? 7 gracias, me comeré un platillo de lupstein y aquí está la bolita de helado yo cuando lo vi dije eso es papel o servilleta pero no es la crema batida y el helado bastante raquitico la verdad le vamos a dar de comer a la del dibujo come 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 vamos a probar el de la pesio que me haga así que no lo he pues me lo he ¡Chau! Gracias por ver el video Y bueno Pachucos pues ya terminamos de venir a comer nuevamente aquí Ahora si chido chido porque la ocasión pasada que era nada más pedimos unas cositas leves Y ahora si pedimos algo para llenar Y bueno yo pedí ya vieron eso de salmón y la verdad pues si si está llenador Estaba muy salsas dije ah voy a pedir otra cosa pero cual si te llena y mucho Este está super chido lo que si se tardaron un poquito en servicio Pero la verdad valió completamente la pena Ahora mis calificaciones lo que es la bebida la pedí en un smoothie de frutos rojos Este a base de agua Ya vieron los precios ahí en la carta Acá acá no se confundan ya otro día estaremos comiendo sucio Este el chiste que bueno pues la bebida pues si le pongo un 8 más o menos Ya está lloviendo que carajo Este y pues lo que es el baguette si le pongo un 10 completamente Y obviamente el lugar lo que es el spot está super chido Me parece que anteriormente cuando venimos la otra ocasión No estaban estas mesas O no sé si venía ya muy cansado y no vi Pero sí sé que esa ocasión no estaban estas mesas de aquí Así que está super chido Más los foquitos de aquí se ven super bonitos Y ya pues lo de las escaleras Es lo chido o sea es agregarlo a los comentarios De que también tienen esta rampa para discapacitados Y esto está genial Y alumbrada bastante chido Ya se veía en el agua eh De este lado lo podemos ver Y por ejemplo aquí ya podemos ver hacia adentro Pero cuesta trabajo ya observar de adentro hacia afuera Como dirían este normalmente Quiero un cristal que no se vea para adentro Y o sea ya de noche obviamente si se ve Hace falta iluminación eh Este torre pletora Espero te pongas las pilas en eso Panadería y bistro O sea porque no se ve mucho Incluso lo que es el logotipo de pletora Nada más por la magia de la cámara Pero o sea la luz ya vieron nada más donde está Y ahorita con la luz que está Pues ya cayendo los rayitos El estacionamiento 20 tiempo libre y 15 por hora algo así Aquí está Normalmente aquí te dejan estacionar 20 minutos Ya después de esos 20 minutos Ya te cobran la tarifa normal Pero también tienen lo que es el estacionamiento En la parte de abajo Tanto para todos los establecimientos Que la barbería Que el Espíritu Santo Que ya grabamos Esta ocasión ya la segunda ocasión De Capricornio La primera parte fue afuera Y la segunda parte ya consumimos En la parte interior Señora este Comentarios No me grabé por favor No sea payasa Diga comentarios de Capricornio Según una ocasión Pues si me gustó No baches ya nos esperan Ahorita decimos que carajo Es que vean esto Chiquito pero picoso literalmente El edificio Ahora si hicimos chanchullo Opiniones completas Este ya pues ya pasamos adentro Porque la primera parte fue interior Como viste tanto estéticamente El lugar Este El sabor El tiempo Todo 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 Lo que se pueda opinar del lugar De estética Pues la verdad es que No es de mis favoritas Pero si la veo bien Para una cafetería Panadería Y en pos Pues es cuestión de ti Más que nada Bueno Al principio Bueno es que si No es más de uno de consumidor Porque o sea Si te llegan a llevar la Te llevan Te llegan a llevar Te llegan a llevar la carta Ajá Pero pues ahí te ponen El código QR Para que lo cheques Con tu teléfono Y una vez ya Estás listo para ordenar Pues ya puchas El botoncito que está ahí Entonces es más cuestión Del consumidor Pues si Es que o sea Yo comentaba De que pues si Se tardaron un poquito En llevarme la Esa cosa Pero supongo porque Pues es pescado Y esa cosa Y ya sabemos que Los pescados es Un poquito además Quisquilloso Y luego el salmón Para pues ya saben Matar las toxinas Y toda la cosa Pero O sea Se tardaron No sé Unos 15 20 minutos Más o menos Pero digo No me quejo O sea Viniera solo Pues que carajos Sago mientras Entonces Mientras estuvimos ahí De cotorros No hay problema Este Lo bueno que Las bebidas Si se tardaron Muy poquito En llevarlas Así que Eso está chido Normalmente Pues esa es la regla De que no se tardan Este Demasiado tiempo En eso de las bebidas Por allá está Este Los helados Villanova De todo el showcito Que se arrucó ese día Helados recomendables Y bueno Pues si de la estética Como dice mi hermana O sea Podría estar mejor Obviamente Pero está chido O sea Porque luego Habíamos entrado Así como lugares Y decimos Está rascuacho El asunto Pero no La verdad Está súper bien Y el detalle Para lavarte las manos Y para ir al baño Claramente Es en la parte De los baños Del edificio O sea Lo que son Todos los locales De ahí No tienen baños Ni el Espíritu Santo Ya lo mencioné En el video Que tienen ir al baño Del edificio Pero nuevamente Lo recalco Bueno Y te diste la Nutella de nuez ¿Qué más? Este Si a ustedes No les gusta La nuez Me van a decir Que carajos Pero si les recomiendo Ese waffle Este Porque no se siente Mucho en la nuez A pesar de que se ve O sea Toda una montaña Parece como un país de nuez Más que O sea Cuando la masticas Ahí sí Pero casi no se siente El sabor de la nuez Entonces si lo recomiendo Si no les gusta La nuez como a mí Este No está tan caliente O sea Estaba como que Como calentado Por así decirlo Pero pues eso Tampoco me molestó Está bien No llega a ser Tan hostigoso Para mi paladar Y desde el trape Pues sí me gustó Es de taro Con leche de almendra Ahí sí Este Chequen bien Con qué leche No van a pedir Ajá Porque si fue Leche de almendra Sí Sabrán Si ya han probado Con este tipo de leche Sí Este Cambia mucho El sabor De las bebidas Entonces Chequen bien Con qué leche Lo van a pedir Perfecto Pero sí me gustó Hasta el final Este supo Mucho mejor Números Tanto de la crepa Y del Este Del waffle Se le va a poner Un huevo Y del frape Un ocho Más que nada Por la leche Ya lo dije Camara Pachucos Este Nos vemos En otro restaurante Este Nunca pensé Que Fuera A grabar otra vez En Capricornio Pero qué bueno Porque pues Ya grabamos En la parte de adentro Y ya estaban afuera Pero sí les dije Hay que pasarnos adentro Carajo Para el video Y comenten Qué restaurantes Quieren que visiten Así sea en otro país En otro estado Comentenlo Carajo Así que digan Ah me da curiosidad Es que se ve chido La fachada Yo qué sé Pero comenten Que yo Iré a comer ahí Bueno todos Porque Como repito Entre más personas sean Más platillos Y más para opinar